Bueno, ahora vamos a ver todas las ofertas que tiene Vigilación para ustedes. Hoy en Vigilación vamos a hablar un poco sobre los secretos que contiene el cine. Nos encontramos acá desde Royal Film y estamos al lado de la máquina que proyecta las películas en 3D y nos acompaña Andrés que es el experto en manejar este tipo de máquinas. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Han descueltado un poquito de percusión a mi persona? Pues, esta luz es muy sencilla. El proyecto que hicieron Vigilación Especial es un filtro llamado DFC-100. El eje de proyecta el digital y tiene muy buen sonido digital también. ¿Y el control del equipo? ¿Cómo lo hacen? Porque no haya errores mientras nosotros estamos viendo las películas, pues, no voy a pasar sus pequeñas acciones. El control del equipo es manejarlo como un computador portátil, como un computador portátil. Manejarlo y darle las órdenes para que quiera es simple. ¿Y ustedes todo el día tienen que estar acá frente del equipo? Todos los días tenemos que estar acá. Las horas que tenga que ser meditada para poder conectar y que tenga un buen espectáculo. Bueno, ahorita vamos a seguir con las demás. ¿Por qué hicieron las películas? Por lo menos las películas, ¿no? Las horas que tienen la luz blusavía mirada y y no ganar bajo an миллиael electrónicamente. ¿Cuáles los dos tipos de notificadores? Entonces, lo quieren discover. Ya銀電 vamos a empezar y comenzar con el tipo de entidad, ¡Ahí lo quiero! Lo tanto al Instagram y en laiciosa. y 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